...mente a la solidaridad en este caso porque como todos los años se realizó la nueva gala de discarque. Y todas las celebridades estuvieron presentes en este evento para recaudar fondos para esta importante fundación, por supuesto los escuchamos. Es re importante el trabajo que hacen, la verdad que uno toma conciencia y cuando te van contando, ya decís la palabra inclusión, ya decís cómo no voy a ir, así que está buenísimo, está buenísimo. Y celebran cosas año tras año, se agranda la casa, se consigue la casa primero y después se agranda. Se agranda la familia, se agranda los proyectos de discarque y está buenísimo que actores como nosotros, actores de todas las generaciones, de todos los grupos, personalidades del espectáculo se acercan a apoyar al proyecto de discarque, así que muy contentos. Felicitamos desde aquí a todos los famosos que colaboraron, que estuvieron allí en este momento único, el único objetivo es colaborar con discarque y ellos estuvieron allí. Y por supuesto difundir todo el trabajo de esta fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual para el desarrollo de sus capacidades, favoreciendo así la inclusión social y laboral.